Por seis años más, la Universidad del Magdalena obtuvo la renovación de la acreditación institucional de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional. La gran noticia fue comunicada por el Dr. Pablo Vera Salazar, rector de la Alma Mater. En diciembre de 2019, esta Casa de Estudios Superiores radicó la solicitud de renovación, sustentando todos los factores en que se ha mejorado continuamente y los que constituyen grandes fortalezas de la institución, lo que le permitió lograr, en junio de 2021, la segunda certificación de alta calidad en su historia. En el documento, los pares señalan afirmaciones muy contundentes, que no las decimos nosotros, lo dijeron ellos, ese equipo que les presentamos ahí. Dice aquí, me permito leerles, la Universidad del Magdalena es un ejemplo de que la alta calidad puede alcanzarse o mantenerse cuando se logra un acuerdo de voluntades, en un proceso de mejoramiento continuo y se cuenta además con un liderazgo adecuado y un buen manejo de los recursos. Hoy somos una de las dos universidades públicas en la costa que tiene seis años de acreditación. Somos parte de solo las once que hay en Colombia que tiene más de cuatro años. Pero ese número, al final, no significa nada, sino reflejamos esos seis años precisamente en la calidad de seres humanos y de personas que formemos en nuestra institución, en el impacto social que tengamos en el territorio, en la transformación positiva de la vida de nuestra gente. Gracias a los esfuerzos de estudiantes, docentes, administrativos, egresados y todo el personal de la comunidad universitaria, los pares del Consejo Nacional de Acreditación destacaron los aspectos positivos de Unimagdalena, como la claridad en las políticas de admisión y permanencia, la visibilidad internacional, la mejora en el desempeño de las pruebas SaberPro, el fortalecimiento en ciencia, tecnología e innovación, el ecosistema de innovación y emprendimiento, los procesos de grado, el alto impacto social y cultural en el territorio, entre otras virtudes que permiten formar mejores profesionales y ser orgullo de la región. Universidad del Matalena, aún más incluyente e innovadora.